Vamos a portarnos mal Hoy te voy a robar Deja todo, escápate conmigo Poco a poco sientes que cuando nos estamos cerca Vamos a estar ya Esta vez no te voy a negar Todo lo que te deseo hay mucho más Vamos a encerrarnos en el closet Oscuras y sentir como se rosa la piel Tientes esa electricidad Cada vez que te voy a tocar Vamos a resolver nuestras pasiones Nos juntará la química, el deseo también Y vamos a portarnos mal Hoy te voy a robar Deja todo, escápate conmigo Poco a poco sientes que cuando nos estamos cerca Ya vamos a estallar Y vamos a estallar Y vamos a estallar Y vamos a estallar Estallar de amor Me lo como, tú me miras Y saliva navega tu cuerpo Y con mi lengua lento yo prefiero Irme de este planeta Y colonizar la galaxia completa contigo La luna de tu piel la vamos a iluminar En una máquina del tiempo nos vamos a andar Exactamente antes de provocar el Big Bang Tú me dices Vamos a estallar Vamos a estallar Y vamos a estallar Y vamos a estallar Y vamos a estallar Y vamos a estallar Estallar de amor Antes de provocar Big Bang Big Bang, tu enveje Y vamos a estallar, a estallar de amor